La segunda vez que el programa Pronafe le hace entrega a nuestros alumnos de la mochila técnica. Esta es una mochila para cada alumno que los va a acompañar más allá del momento que se reciban. Esta ya es para ellos, para su ejercicio profesional. Es un programa que pone en valor la formación en enfermería. Es un apoyo para que los jóvenes elijan como proyecto de vida estudiar la carrera de enfermería. Y como bien dijo Mariela, no solamente es la entrega a la mochila, sino que institucionalmente nos equiparon con un laboratorio de simulación para que los chicos realicen parte de sus prácticas profesionalizantes. Tiene otro eje que es las becas y otro que es la capacitación a docentes y capacitación en gestión. Así que es un programa que apunta a fortalecer la carrera de enfermería. Sabemos que hay déficit en la cantidad de enfermeros en relación a la comunidad, en la cantidad de habitantes. Así que nosotros celebramos, felicitamos a los alumnos. Sabemos que van a ser un muy buen cuidado de este instrumental. Lo han estado esperando con muchas ganas. Y la verdad que nosotros agradecemos que el gobierno nos ha incluido en este programa porque generalmente todas estas ayudas llegan a las escuelas técnicas de gestión pública. Y nosotros los que somos de gestión privada nos vemos relegados en recibir, y más que nosotros, nuestros alumnos. Es como que se hace una separación. Y ellos son tan alumnos como cualquier alumno del sistema de gestión estatal. Sí, este programa Pronafe apunta a ser una política de Estado. Así que esta es la segunda vez que recibimos y ojalá sea por siempre este aporte. Y en la mochila viene tensiómetro, oxímetro, la caja de instrumental, un reloj, linternas, guantes. Bueno, son más de 20 productos. Nosotros calculábamos, no he sacado un número actualizado, pero el importe de esta mochila está por sobre los 10.000 pesos, el equipamiento. Así que la verdad que yo felicito a nuestros alumnos que van a recibirla, que le den el mejor uso y que refuerce su vocación de haber estudiado y recibirse de la carrera de enfermería.